El jardín de niños Juan B. de la Garza de la colonia Vicente Guerrero en Ciudad Madero lleva siete días sin el suministro de energía eléctrica, lo que ha provocado que los niños tomen las clases en el patio del plantel, debido al intenso calor que se ha sentido. Por lo que la directora Adela Loredo de la Cruz recomendó a los padres que manden a los menores con ropa fresca, para que no sufran del calor a la hora de estar tomando sus clases. Pues la acción que hemos tomado es sacarlos al patio y que vengan con ropa fresca, y las mamás también no quieren dejar de que vengan los niños al jardín, porque luego ya ven que la semana pasada hubo varios acontecimientos y no los trajeron, pero ahorita sí ya la mayoría está, casi un 95% de alumnado es el que tenemos. Tenemos sin luz siete días, siete días sin luz. ¿Cuántos alumnos son? Es un aproximado de 175 niños, son los que tenemos aquí. Muchas veces nos dieron dos reportes y ahorita el último que hablamos ahorita nos dijeron que hoy se vencía el reporte, que tenían que dar nosotros. Le digo, oiga señorita, pero si cómo, cómo está eso, si ya hemos hablado y hablado y no vienen. Dicen que hay muchas cosas, muchos que atender, pero la prioridad es la escuela. Totalizó que han hecho el reporte a la Comisión Federal de Electricidad, misma que hasta el día de hoy se presentó personal de la CFE después de varios días. Señaló que este problema se presentó en toda la colonia y quedó reestablecida, siendo el plantel educativo el único que no tuvo luz. Las madres de familia optaron por hablar a los medios y a estar hablando a CFE para que vengan porque ya tenemos días que vienen y vienen y no vienen. Se nos fue la luz aquí en la colonia y a raíz de eso ya la luz ya no llegó. Por el bajo voltaje, por el bajo voltaje que hay, porque el medidor es el que está bloqueado, porque son medidores nuevos y eso es lo que me da, porque incluso un padre nos decía que él nos, le digo no, déjenme ahí hasta que no venga comisión, hasta que no venga comisión porque no nos sea que nos vayan a multar o algo y mejor. O sea, se reestableció en toda la colonia, menos en el jardín. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.